Susurro de la voz, caminos de la vida Para quienes no creerán Para quienes no creerán Para quienes me negociaron Nunca me rendí Y aún sigo de pie luchando Para quienes no creerán Para quienes me señalarán Para quienes me negociaron Nunca me rendí Y aún sigo de pie luchando A solas con nombre en mi habitación Mi única salida son una canción Acuste que a mi vira casi sale el sol Fue otra noche y más después hay dolor Sé que por más que corra todo tiene un tiempo Y aprendido a golpes de dolor sincero La vida me ha enseñado que yo soy un viejo No puedo confiar en amores perros Me fumo cada flor de las semillas Camino solo yo y mi melodía Tenía que vencer lo que me afligía Porque aún respiro eso no podía Para quienes no creyeron Para quienes me señalaron Para quienes me negociaron Nunca me rendí Y aún sigo de pie luchando Para quienes no creyeron Para quienes me señalaron Para quienes me señalaron Aquí no me negociaron Nunca me rendí Y aún sigo de pie luchando Aquí luchando Aquí luchando El camino que solo he querido No olvido a quien me dio la mano Tampoco quien me dio la espalda Diciendo que eran familia Diciendo que eran familia Que eran hermanos Y no Oh no Ya no espero nada de nadie Ya nada sorprende Ya nada sorprende Parse Muchas cosas se hacen turbias Sé que no será fácil Llegar donde he querido llegar Triunfar así Triunfar así sea el final Muchas lágrimas derramadas Frío y soledad Pero todo tiene que cambiar Después de la tempestad Que me acobie la calma Que me acobie la calma Para quienes no creyeron Para quienes no creyeron Para quienes me señalaron Para quienes me negociaron Nunca me rendí Y aún sigo de pie luchando Para quienes no creyeron Para quienes me señalaron Que me negociaron Nunca me rendí Y aún sigo de pie luchando